Con el tema de protozoarios, ahora sí pues tenemos que empezar a ver de uno por uno las características que tiene cada parásito, cómo se puede diferenciar la sintomatología pues de lo que se ocasiona por este tipo de infecciones. Entonces, antes que nada me gustaría comentar dónde se encuentra la clasificación de este tipo de microorganismos. De acuerdo a la taxonomía o a la clasificación de estos seres vivos, pues nos vamos a localizar en lo que es el reino de los protistas, en el subreino protozoa. Dentro de este subreino podemos tener varios filums, en este caso únicamente dejé los que son de interés para nuestra clase. El primer filum es sarcomastigófora, después tenemos el filum apicomplexa y finalmente el filum ciliófora. Dentro de sarcomastigófora podemos dividir a ese filum en subfilum, como es mastigófora y sarcodina. Nosotros pues vamos a abordar algunos de los parásitos que pertenecen a cada uno de estos subfilum. Y pues primero vamos a hablar de generalidades de todos los organismos protozoarios. Y ya una vez que terminemos de ver eso, vamos a ir abordando cuáles son los parásitos que van a participar o que forman parte de estos subfilum. Y que son los que vamos a estar viendo de uno por uno en cada una de las clases siguientes. Bueno, antes que nada hay que explicar qué es un protozoario. Un protozoario es un organismo unicelular eucariótico. ¿Qué quiere decir esto? Que está conformado por una célula que tiene núcleo, que el material genético lo va a tener delimitado por una membrana plasmática. Nada más que en esta ocasión esa célula, pues por sí misma, es capaz de realizar todas las funciones metabólicas para que pueda vivir. No necesita conjuntarse con otras células para formar tejidos, órganos y un ser vivo complejo, ¿no? Sino que en este caso los protozoarios son organismos unicelulares eucarióticos, algunos de vida libre y otros que son la minoría son parásitos de animales y plantas. Que era lo que ya comentábamos anteriormente. Que muchos de esos organismos pues no son dañinos para los demás organismos, sino que es la minoría los que pueden llegar a ser parásitos de animales y plantas. Estos protozoarios están compuestos de núcleos, citoplasma y una serie de organelos especializados surgidos durante su desarrollo evolutivo. El citoplasma pues está conformado por una masa coloidal y va a representar lo que es el cuerpo de este protozoario. En algunas especies se puede diferenciar una parte interna que se ve como granulosa y va colada, que es a lo que llamaremos endoplasma. Y puede tener otra sección que va a ser una superficie yalina y refringente, que es el ectoplasma. Aquí no es así como está escrita la palabra, es refringente. ¿Qué significa refringente? Que cuando nosotros lo vemos bajo el microscopio podemos estar moviendo al botón macrométrico y micrométrico y vamos a poder observar como que brilla, como que hay un brillo en esa capa o en esa parte externa de ese protozoario. Aquí pues vamos a poner algunos ejemplos de esos protozoarios que son patógenos responsables de algunas enfermedades importantes tanto en el humano como en los animales. Dentro del subtilum apicomplexa pues podemos tener a los parásitos ocasionantes de la malaria, de la piroplasmosis y de la coccidiosis que pues los conocemos en general como coccidia. Dentro de los sarcomastigóforas pues son aquellos parásitos causantes de tripanosomiasis que son pues los tripanosoma. Los protozoarios tienen diferentes órganos que van a servir para la locomoción. Esos órganos de locomoción pues pueden ser variados y constituyen una importante base pues para clasificarlos. De hecho nosotros con base a su movimiento, a la movilidad que tienen esos protozoarios los podemos clasificar como mastigófora, es decir que se muevan mediante flagelos o bien pueden tener también una membrana ondulante y pues a partir de esa membrana ondulante les va a nacer ese flagelo. Ejemplo de esto puede ser leishmania, podemos tener a tritricomonas fetus, podemos estar hablando de yardialambia y los tripanosomas. Una membrana ondulante es como si fuera una tipo cresta que tiene el organismo. Entonces como es una porción libre que sale de su cuerpo en sí, pues por eso le decimos membrana ondulante y a partir de ella puede generarse o pueden nacer ese flagelo. Los protozoarios que se clasifican dentro de este grupo pues son aquellos que se van a mover gracias al flagelo que poseen. En el caso de los organismos que pertenecen al grupo de ciliófora, pues son aquellos que se van a mover o su locomoción se debe a los cilios que poseen. Los cilios son como si fueran unas pestañitas, son unas estructuras vibrátiles, son cortas y pues cuando se mueven todos en un solo sentido, pues gracias a ellos es a los que se va a lograr que el organismo se pueda desplazar de un sitio a otro. Un ejemplo de ellos pues es valantidium coli que lo vamos a estudiar con más detalle a continuación. Luego existen otros protozoarios los cuales deben su movimiento o su locomoción gracias a los pseudópodos que poseen. Estos se van a localizar dentro del grupo que conocemos como sarcodinas, es lo que comúnmente conocemos como amibas, ¿sí? Una de ellas es entameba histolítica. ¿Qué significa pseudópodos? Pues van a ser pies falsos. Los pseudópodos son como proyecciones citoplasmáticas que van a salir del cuerpo del protozoario y que gracias a él como que lo hacen hacia adelante y luego van a traer el resto del cuerpo hacia esa proyección citoplasmática. Es como si se arrastraran y de esa manera pues pueden lograr esa locomoción. Luego también existen algunos otros protozoarios que no tienen ningún sistema de locomoción, es decir, no se pueden mover. Esos se van a clasificar dentro del grupo que se conoce como apicomplexa. Ejemplos de estos protozoarios pueden ser toxoplasma gomondi, babesia o las coxidias. Bueno, un flagelo, ¿cómo está constituido? Un flagelo es un filamento móvil que se mueve en forma de látigo produciendo el desplazamiento celular. Ese flagelo estructuralmente posee un axonema central. Es como si fuera un cable, el cual tiene un cable central y alrededor de él pues hay una mayor cantidad de cables más pequeños y que van a hacer que a la hora que se tenga movimiento ese flagelo pues como que impulse o propulse al organismo que tiene ese flagelo. Los cilios se dice que son pestañas vibrátiles que se mueven sincrónicamente y producen la traslación del organismo. Es lo que les comentaba ahorita. A la hora en la que todos se mueven hacia un mismo lado, eso ayuda a que el organismo se pueda desplazar. Los pseudópodos pues son extricciones de ectoplasma celular y posteriormente se arrastra el resto de la célula. Es un movimiento semejante al de un caracol para reunirse con el pseudópodo. Es decir, es como si se arrastrara y de esa manera se pudiera desplazar por esas proyecciones citoplasmáticas que va generando el protozoario. Bueno, los protozoarios pueden tener dos tipos de reproducción. Pueden reproducirse de manera asexual o de manera asexual. La reproducción asexual se da cuando un solo individuo da lugar a otro y hay diferentes tipos de reproducción asexual. Una de ellas y la más común es fisión binaria. La fisión binaria pues tal vez les resulte familiar porque de esta manera es como se reproducen las bacterias. Es lo que abordaron en su clase de microbiología. También pues se pueden reproducir por medio de endodiogenia o de endopoligenia. Que es lo mismo, es el mismo término. Ejemplos de ellos son como el protozoario toxoplasma gondii. O bien pueden reproducirse mediante visión múltiple como es el caso de plasmodium. Además de la reproducción asexual pues también puede existir reproducción sexual. En la cual hay combinación de gametos para poder generar un nuevo individuo. Existen dos tipos de reproducción sexual. La primera es la que se conoce como singamia y la segunda como conjugación. Vamos a abordar cada uno de estos tipos de reproducción. La reproducción asexual mediante visión binaria. ¿Qué es lo que sucede en este proceso? Pues que un individuo se puede dividir en dos. Entonces esa división se va a dar o se da lugar porque hay división citoplasmática. Y luego una vez que hay división citoplasmática le va a seguir división nuclear. Para dar lugar a dos individuos jóvenes. Es básicamente lo mismo que sucede con las bacterias. Que a partir de una se va a dividir. Va a duplicar sus organelos. Va a duplicar su material genético. Y de esa manera pues vamos a obtener a partir de un solo organismo. Vamos a obtener dos. Es lo mismo con esta visión binaria. Si en el caso de los frutosuarios. A partir de un frutosuario se van a obtener dos frutosuarios. Luego. En el caso de la endodiogenia. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de reproducción? Es cuando una célula puede producir dos células hijas. Como si fuera un brotamiento interno en la célula madre. Esas dos hijas se van a localizar ahí. Las dos células. Hasta que maduran. Y una vez que ya están maduradas. Y están listas. Entonces la célula madre se va a destruir. Para poder dar. Pues salida. Vamos a decirlo así. A esas dos células hijas. Y pues también existe la fisión múltiple. En esa fisión múltiple. ¿Qué es lo que sucede? Que el núcleo de una célula. Se puede dividir varias veces. Antes de que se divida el citoplasma. En el caso de la fisión binaria. Pues. Lo que sucede es que primero empieza a dividirse el citoplasma. Y ya finalmente se divide el núcleo. La división. La división nuclear. En el caso de la fisión múltiple. Lo que sucede es que primero el núcleo se va a dividir varias veces. Luego. Esa célula. Pues que se está dividiendo. O que está en división. Se conoce generalmente como esquizante. Que significa seres iguales. Es decir. Se están originando a partir de ese núcleo. Pues muchos seres iguales. El producto de esa división. Es algo que se conoce como merozoito. O esquizosoito. Y es importante mencionar que la división nuclear es en mitosis. Es decir. Pues únicamente se está duplicando ese mismo material genético que tiene ya la célula manna. Aquí pues tenemos imágenes que están representando esos tipos de reproducciones asexuales. Que es fisión binaria, endodiogenia y la fisión múltiple. Con base a las definiciones que les acabo de dar y a las explicaciones. Nosotros podemos tener esas tres imágenes. Tal vez ustedes aquí pues puedan puedan dilucidar cuál imagen está representando tal o cual proceso de reproducción asexual. Por ejemplo en este caso tenemos a una célula madre. Esa célula madre que es lo que se observa que está haciendo. Que su núcleo se está dividiendo varias veces. Y luego ya después se libera ese núcleo que van a originar pues organismos iguales. Sí. Aquí vemos que tenemos el núcleo y luego también tenemos citoplasma. Por lo tanto dentro de una misma célula madre puede descargar o puede generar muchos seres iguales. Es por eso que eso pues entonces nos estará representando la fisión múltiple ¿verdad? Ese proceso de reproducción asexual. Luego en el caso de esta imagen. Yo aquí tengo una célula. Esa célula empezó a dividirse. Se empezó a dividir su citoplasma y su núcleo. Y finalmente a partir de una célula célula yo obtuve dos células iguales. Entonces este proceso de aquí está ejemplificando la fisión binaria. Luego ¿qué es lo que sucede aquí? En una célula madre se están originando dos células hijas. Las cuales pueden estar ahí presentes hasta que maduren. Y para poder liberar estas dos células hijas es necesario que la célula madre se desintegre y pueda darse la liberación de esas células hijas. Entonces esta imagen de aquí el proceso que está ejemplificando es la endodiogenia. Es decir, la primera imagen ejemplifica la fisión binaria. La segunda endodiogenia. Y la tercera la fisión múltiple. Con base en las definiciones que ya vimos en la diapositiva anterior. Luego. Esos son los tipos de reproducciones asexuales que pueden tener los protozoarios. Ahora, ¿qué pasa con las reproducciones sexuales? ¿Cuáles son esos dos tipos de reproducciones sexuales que pueden tener esos protozoarios? Hablamos de que puede ocurrir singamia o bien conjugación. ¿A qué nos referimos con cada uno de estos procesos? La singamia es la unión de dos gametos. Cuando se va a combinar un gameto masculino con uno femenino. Esta unión implica una unión de núcleo y de citoplast. Entonces, uno puede, o bueno, en el caso de los protozoarios, lo que se va a unir es un gameto pequeño que se conoce como microgameto con un gameto grande que se conoce como macrogameto. Los gametos que son producidos por gamontes, pues eso es lo que se llama como microgameto y macrogameto. Sí, entonces, la singamia es la unión de esos dos gametos para poder dar origen a un nuevo individuo. En el caso de la conjugación, en la conjugación lo que sucede es que hay transferencia de material genético entre dos individuos. Es decir, dos individuos, dos protozoarios se van a unir de manera temporal y el macronúcleo se va a degenerar. El macronúcleo es el que le va a estar dando como el que está soportando las funciones vitales del protozoario y el micronúcleo es donde se conserva el material genético. Entonces, dos individuos se pueden unir de manera temporal y el macronúcleo ahí pues se va a degenerar, mientras que el micronúcleo se va a dividir generando un pronúcleo haploid, ¿sí? Luego, los individuos se van a separar y van a tener lugar una reorganización nuclear. De esa manera es como se lleva a cabo la conjugación. Entonces, les digo, tanto en la conjugación como en la singamia pues hay unión o hay interacción de material genético de dos individuos para formar uno nuevo. Es por eso pues que estamos hablando de reproducción sexual. En la reproducción asexual no se necesita como de la unión de dos tipos de materiales genéticos diferentes y una sola célula pues va a poder producir sus células hijas a partir de esa reproducción asexual. Entonces, en tipos de reproducción asexual tenemos fisión binaria, endodiogénea y fisión múltiple. Tipos de reproducción sexual pues tenemos singamia y conjugación. En la singamia es cuando se están uniendo esos dos gametos, ¿verdad? Que puede ser un microgameto con un macrogameto. Es un gameto pequeño con un gameto grande. La conjugación es cuando hay transferencia de un material, de ese material genético entre dos individuos. Y ahora pues vamos a hablar de la fisiología que tienen esos organismos, esos protozoarios. La fisiología es muy compleja porque en realidad aunque sean organismos unicelulares pues ellos son capaces de poder realizar todas las funciones básicas vitales que tiene un organismo multicelular pues para poder garantizar su subsistencia. Entonces, a pesar de que estemos hablando de un organismo unicelular, ese organismo unicelular pues tiene que cumplir funciones como de digestión, puede tener un sistema nervioso muy rudimentario pero al final de cuentas es un sistema nervioso. Va a cumplir actividades de locomoción, es decir de movimiento, de excreción y de respiración. Entonces, esa fisiología de los protozoarios va a comprender todas estas actividades que es movimiento, que es alimentación. La alimentación se puede realizar por medio de absorción fagocitaria y no citosis o ingestión gracias a un citostoma citofaringe que es como si fuera el equivalente vamos a decirlo así a la boca. La digestión se puede realizar por medio de vacuolas, la excreción se va a llevar a cabo por medio de difusión, vacuolas contractiles o citopigio que si lo quieren ver como si fuera un análogo a un recto o a un ano. Y la respiración, pues que casi siempre los protozoarios por lo general tienen respiraciones aerobias, no es como en bacterias, ¿no? Que en bacterias tenían bacterias aerobias y anaerobias, en este caso pues vamos a tener que la mayoría de los protozoarios pues van a respirar oxígeno, es decir, tienen una respiración aeróbica. Se dice que los protozoarios tienen un método de nutrición que se conoce como lozoico. Ese método de nutrición o lozoico es la captura de partículas por medio de englobamiento, ¿sí? ¿Cómo es que sucede el proceso de nutrición? Como primer paso se tiene que el protozoario capta material sólido por medio de su citostoma, es algo que puede ser permanente o temporal, o bien puede captar material líquido que es lo que conocemos como pinocitosis. Cuando hablamos de material sólido que se va a englobar en una vacuola es lo que llamamos fagocitosis. Cuando hablamos del engullimiento de una sustancia líquida estamos hablando de pinocitosis. Entonces, ese protozoario como primer paso lo que hace es que puede captar material sólido o líquido del medio ambiente extracelular por medio de su citostoma. Una vez que lo capta, esos alimentos, ya sean sólidos o líquidos, se van a englobar en vacuolas. Esas vacuolas se van a incorporar al citoplasma en donde van a ser digeridos esos alimentos que se adquirieron por medio del citostoma. Y finalmente el material que no se digirió o que no es digestible se va a eliminar por el citopigio. Bueno, les digo que el citopigio pues es como el análogo a lo que es el ano en sistema digestivo de organismos superiores. Bueno, aquí tenemos una imagen o un esquema en forma de ejemplificación de valantidium coli. Aquí pues es un protozoario en el cual quisimos ejemplificar el proceso de nutrición. Aquí podemos observar que esto que vemos en verde es el citostoma, que les digo que puede ser una boca temporal o permanente. Mediante el citostoma es por la estructura que se va a captar ese material sólido o líquido del medio ambiente extracelular, el protozoario. Va a pasar hacia la citofarige. Una vez que es captado ese alimento se va a englobar en una vacuola, se va a incorporar al citoplasma y aquí en el citoplasma pues va a suceder la digestión, la vacuola digestiva. Lo que no se puede llegar a digerir pues va a ser excretado por medio de un foronal que es lo que conocemos como citopigio. Luego aquí también pues me interesa que vean el micronúcleo y el macronúcleo. En el caso de valantidium coli, ese cuenta con estas dos estructuras. En el micronúcleo pues está almacenando la información genética del protozoario y el macronúcleo es el encargado de dirigir las funciones como de mantenimiento, o de sostenimiento de, para que pueda sobrevivir el protozoario. Luego vemos que alrededor de ese protozoario pues hay como pestañas, hay como prolongaciones pequeñas, ¿no? Que es lo que conocemos como cilios. Entonces, cuando estas pestañitas, esas estructuras se mueven, es como si vibraran y de esa manera le van a conferir movimiento a valantidium coli. Entonces, este es el citostoma, es la citofaringe, aquí va a estar la vacuola digestiva en formación. Dentro de la vacuola se va a digerir el material que se engulló por el citostoma. Lo que no se puede digerir se va a excretar por medio de un foro anal. Luego, es importante mencionar esto. Pueden existir, digamos, como en dos formas biológicas los protozoarios. Pueden existir en dos estados, que es lo que conocemos como quiste y como troposoito. La forma biológica de quiste, esta pues es lo que nosotros conocemos como un elemento de resistencia. En forma de quiste, vamos a encontrar un parásito en esta forma, cuando se quiere como preservar el parásito. ¿Es como si se mantuviera en estado latente? Pues sí, vamos a decirlo que es como si estuviera en estado latente. Es decir, no es una forma en la que uno puede decir está biológicamente vivo porque tiene todas sus reacciones metabólicas y todo lo que está sucediendo, sus procesos fisiológicos normales. Sino que es un estado en el cual le permite estar latente. O sea, no está muerto, pero tampoco es metabólicamente activo. Por eso decimos que es un elemento de resistencia. Tiene una pared muy gruesa y es un elemento de resistencia y de multiplicación. Se puede multiplicar en esta manera el protozoario. Es inmóvil y con muy baja actividad metabólica. Es lo que les mencionaba ahorita, pues solamente se encuentra en estado latente. Aparece cuando el protozoario se localiza en condiciones desfavorables. ¿Cómo cuándo? Cuando hay deficiencias de material nutritivo, cambios drásticos de pH, humedad, oxígeno, entre otros. ¿Sí? En este estado permite la sobrevivencia fuera del huésped y al salvar las barreras de éste a la entrada, como jugos digestivos, ambas situaciones no permitirían la viabilidad de las formas vegetativas o trofosoítos. Es decir, en ocasiones para que un protozoario pueda infectar a un nuevo huésped, es necesario que pueda atravesar las barreras anatómicas de éste o que pueda sobrevivir a las armas de defensa que tenga el huésped. Entonces, cuando el protozoario es más resistente, es en su forma de quiste. Por eso, si se ingiere de esta manera, pues se está protegiendo contra los jugos digestivos de un hospedero monogástrico, por ejemplo, y de esa manera, pues asegura su sobrevivencia para poder generar infección. Si lo hiciera de manera de trofosoíto, muy seguramente no resistiría esas condiciones medioambientales. Es por eso que se necesita que esté en forma de quiste. Luego, ese protozoario, digamos que dentro de su ciclo de vida, va a cambiar de quiste a trofosoíto, de trofosoíto a quiste. ¿Sí? Entonces, dijimos que el quiste es el elemento de resistencia y de multiplicación. Aparece cuando el protozoario se encuentra en condiciones desfavorables, lo que le permite la sobrevivencia fuera del huésped y salvar las barreras anatómicas de éste a la entrada. ¿Y qué hay con la forma biológica de trofosoíto? El trofosoíto es conocido como fase vegetativa móvil. Digamos que es la forma activa del protozoario. En esta forma, el protozoario va a tener una membrana plasmática, citoplasma, núcleo. La membrana lo protege y permite el intercambio de sustancias alimenticias y de excreción. Es decir, regula el paso de sustancias del medioambiente extracelular al medioambiente intracelular. La actividad fisiológica y metabólica se efectúa cuando está en estado de trofosoíto. En estado de quiste, el protozoario va a tener una pared muy gruesa porque lo que se quiere es proteger a, digamoslo así, a la fase de trofosoíto del protozoario que se localice dentro de ese quiste. ¿Sí? El quiste, les digo, es un elemento de resistencia y el trofosoíto en sí es la forma activa del protozoario. Es cuando está en forma de quiste, es cuando se puede alimentar, cuando puede respirar, cuando puede excretar, cuando puede hacer cualquier función biológica o metabólica como cualquier otro organismo vivo el protozoario. Bueno, entonces, ahorita pues ya les comentaba en la primera diapositiva que la clasificación de los protozoarios o donde se localizaban los protozoarios que son parásitos, decíamos que nos íbamos a ir a la clasificación de los seres vivos dentro del reino protista. De ahí íbamos a irnos al subreino protozoa y de ahí pues íbamos a abarcar el filum sarcomastigófora, apicomplexa y ciliófora. Dentro de sarcomastigófora, ese filum se divide en dos, que es mastigófora y sarcodina. Dentro de mastigófora vamos a englobar a aquellos protozoarios que deben su locomoción a flagelos. Dentro de sarcodina, pues localizamos a aquellos protozoarios que deben su locomoción a pseudóforos. Dentro del filum apicomplexa van a encontrarse todos aquellos protozoarios que no se pueden mover o que no tienen locomoción. Dentro del filum ciliófora, pues están los protozoarios que tienen como sistema de locomoción los cilios. Entonces, ¿cuáles son en sí los parásitos que vamos a estar analizando? Dentro de esta clasificación de protozoarios, dentro de mastigófora, es decir, protozoarios que se mueven mediante flagelos, vamos a estar hablando de yardialamblia, de tritricomonas fetus y de tripanozomas. Dentro de sarcodinas, es decir, protozoarios que se mueven a través de pseudópodos, vamos a estar hablando de únicamente una amiba que es entameba histolítica. Dentro de apicomplexa, vamos a estar hablando de toxoplasma gondii, de coccidias. Las coccidias, se dice coccidias en términos generales porque son varias especies de coccidias las cuales se pueden abarcar. Primero, principalmente vamos a estar hablando de Imeria y tal vez de Isospora veli. También, pues, vamos a estar hablando de las diferentes especies de plasmodium que pueden parasitar a los mamíferos, tanto humanos como animales. Y vamos a hablar también de babesia. Finalmente, dentro del grupo de ciliófora, vamos a abordar únicamente un ciliado que es patógeno, que va a ser valantidium coli. Eso es importante mencionar, que dentro de los ciliados, pues, únicamente valantidium coli puede llegar a ser patógeno, porque como ya lo comentábamos en la primera diapositiva, estos, los protozoarios, la mayoría de ellos no son parásitos, sino que es únicamente la minoría en los que son parásitos y pueden estar afectando a otros organismos que dependen metabólicamente de ellos y que, por consiguiente, van a producirles un daño a su hospedero, ¿no? Bueno, entonces, la siguiente clase comenzaremos a hablar acerca de Yardia Lambia. Por lo que les pido, de favor, si pueden revisar un poquito acerca de ese tema, o si no mínimo, darle una ojadita a las diapositivas que vamos a ver, para que ya la clase del miércoles, este, no se generen tantas dudas de cómo es que está estructurada, constituida este protozoario que se conoce como Yardia Lambia. Además, pues, para el miércoles, pues, ya habíamos dicho, ¿verdad?, que ustedes tienen que entregarme aquí, pues, bueno, por la plataforma, la investigación que hicieron de los protozoarios que más comúnmente se presentan o parásitan aquí en la región. Bueno, entonces, esta es la introducción del tema de protozoarios. Nos vemos en la clase de mañana. Muchas gracias por su atención, muchachos. Que tengan buena tarde.